Es así como estamos avanzando hoy en este programa super pero super especial Vamos a bailar el tema que se llama y se titula La Zampuenzana con tambores y guitarras Venga el sabor Ahí esta para el borsa y el pipiolo Esta noche tocha la bandera A que lo bote su amigo Dice del cielo nacieron faraones De San Antonio y mi bacán Los vatos locos Que son los mas chingones Ahí esta para el Mauro Ese piri Para el Pou Ahí esta para el narco Para el capora Ese gordo El cheque Ahí esta para Marcelo Kiki Pavo Ahí esta para el ratón Ese diablo El chucho Y todos los que faltaron Puro vato loco Ahí esta para los vatos locos Puro vato loco Ahí con la voz de huevos De la Zampuenzana De la Zampuenzana Donde la tupo llena Ahí esta el saludo Para todos los vatos locos Puro vato loco Probando un loco Econoclantico Mets José Mora ¡Heló! Salud para Juan Torres Para mi gente de Santa María Coronango Salido Rarotón Estéreo Esta noche Dice como lo dice El Chavo del Ocho Eso, eso, eso Ahí está para Crazy Boyz Raza Loca Estamos de regreso Ahí está para el Casper Para el Calucha S. Yoser Orla El Rata Chino Oscar Leo Ahí está para César Víctor Rai Y para el Donkey Tocha la bandera Y con el sello y la firma Super Star Vamos a bailar A ver paje A ver paje Sabroso Oh, sí Oh, sí Hermano ¡Mix! 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 ¡José Mora! ¡Mix! ¡José Mora! ¡S-S-S-S-S-Súper Star! Esto es Presencia de Paras De la calidad De los sonidos en Puebla Es la presencia De Super Star Cap Music México La presencia De José Mora Kevin Mora De la noche Y todos los activos Rimo, Guayarata Pero en mi manera Amor es guitarra Esta noche Vamos a bailar Todo mundo Ahí está para la pequeña Alison Conguera Lo dice mi compadre Chicles Esta noche Vamos a bailar Así bonito Sabroso Sonido Titanic Toda mi gente De Xosilita la Bella Y para mi compadre Beto A ver Pajé A ver Pajé Sabroso Todos mis hijos De Xito Patio Toda mi gente De Corea Chamacos de Satanás Esta noche Salud para el Pato Esta noche Mi compadre Ese Pato Sabroso Sabroso Ahí está para mi compadre Víctor Azucena Ese Pato Ahí está para mi compadre Puchis Él es 100% Que Pachucos Toda la familia Coyoteca 100% No Ellos son 1000% Sonido Super Con un Super Madrazo Sabroso Y guitarra Un 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 Millón Por Ciento Sonido Super Super Star A ver Pajé Y el Ajá Venga Que sabor Saludo Para Jarencita Y el Ingeniero Rodis Hasta Atrisco De los Opnis Atrisco De las Bellas Flores Ahora Y es Atrisco De los Temblores Ajá Vamos A bailar Esta noche Sabroso El Rompetita De sabor Ajá Me Pajé Todos los Morros Sin amor Ahí está Para el Huicho Ese Y Es El Coque Ese Radi Memo El Carnal Ahí Siempre Y Con Un Mayor De Super Madras Los Perrones Míris José Mora Se Va Agoniza Mi Tema Y Se Va Bueno Pues Damas Y Caballeros Hasta Ahí Estuvo El Tema Que Nos Dijo La Cumbia De San Poesana Con Tambores Y Guitarras En Esta Noche Super Especial Bueno Saludamos A Mi Compadre Sonido Cumballa Esta Noche Bueno Pues Acompañan Los Compadres Del Sabor Nos Da Gusto Que La Gente Hoy Se Donde Cita En Este Bello Programa Celebrando Nada Más Y Nada Menos El Décimo Quinto Aniversario De Araceli Coyotecal Toski Toda La Familia Coyotecal En Esta Noche Super Especial Y Todos Los Que Pachucos Señores Avanzamos Un Fondo Musical Mesdames Et Messieurs S'il Vous Plait Soyez Prêts Pour Aron Sufa Et Albatra Oz C'est Parti Supers Sub answers Slap Coyote Es Como Estamos Avanzando Hoy en este programa y bueno pues de la misma forma estamos en la primera grabación de la noche saludamos a mi compadre juanito mcquill y toda la psicomanía mi compadre sonido son 5 toda mi gente san martín soquiapan amigos míos saludamos también a sonido rarotongas sonido mister chivo esta noche los compadres del sabor y bueno pues también saludamos a mi compadre bueno pues enviamos un saludo también a mi compadrito sonido con bala esa noche vámonos con otro tema sabroso